¡Suscríbete al canal! 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 Demacia avanza unita ¡Un momento no se haga nada! ¡Somos la bandaglia! ¡Cantelero decidido! ¡Multi nada! ¡Adelante! ¡Luchamos por quienes no pueden hacerlo! ¡Luchamos por quienes no pueden hacerlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sé valeroso! ¡Sé justo! ¡El miedo es el peor de los enemigos! ¡Para proteger nuestra tierra! ¡Atravesar sus vidas! ¡No! ¡En el nombre del rey! ¡Ha muerto! ¡Atravesar sus vidas! ¡Por temacia! ¡Nuestras acciones construyen el futuro! ¡Nunca olvidéis por qué luchamos! ¡Nunca olvidéis por qué luchamos! ¡No! ¡Este mundo necesita esperanza! ¡Adelante! ¡Carga! ¡Este mundo necesita esperanza! ¡Atravesar sus vidas! 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 ¡Atravear sus vidas! ¡Atrave ausencia! ¡Nuestro valor nunca debe desaparecer! ¡Suscríbete al canal! 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 Destrucción No pierdas la fe en ti mismo En el nombre del rey Este mundo necesita esperanza ¡De valer! ¡Atradecad sus vidas! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! el miedo es el peor no pierdas la fe en ti mismo la verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no es costoso de energía ¡B скоро nos toca!... ¡Tienes demasiado! ¡P inchamos para quienes no pueden hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se acabó. Por demasiado. No pierdas la fe en ti. 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 No pierdas la fe en ti.